¡Hey! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reactanando Metal. El día de hoy tenemos a Upona Burning Body con el tema de Snake Eyes. Vamos a darle. Es un grupo que me gusta mucho, sí que lo he escuchado bastante este. Pero este es un tema nuevo y estoy 100% seguro que me va a gustar. Porque solo la intro ya. Con este juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Cua de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 El que parecía más normal Madre mía Vaya puta ida de olla el videoclip Que asco Esta gente está psicópata Está completamente psicópata Nunca había visto un videoclip suyo Y madre mía que ida de olla No apto para sensibles Desde luego Pero la canción Muy buena, Thrash Moderno Me ha gustado bastante Le pondría un 7,5 o un 8 Porque Es un Thrash Bastante Bastante clásico En plan, no clásico Pero he escuchado más temas suyos Y no es su mejor tema En mi opinión Y pues nada gente Si os ha molado el video Recuerdo que os podéis pasar por esta lista De reproducción que os dejaré por aquí arriba En la cual reacciono a más grupos de metal A más temas A incluso a youtubers reacciono Y os recuerdo que Le podéis dar un like al video Os podéis suscribir Y activar la campanita Para recibir notificación Cada vez que suba video Espero que os haya molado un montón Este video Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!